Hola amigos y medias de youtube voy a hacer la torre superviviente por vigésima primera vez bueno le di a la equime y despues de cargar y yo ahora sale lo del mortal kombon me vi a un jugador torres y torres tradicional ahora me voy a superviviente y despues de cano como dije toca yonique que le voy a poner el traje de comando y puñetazo lista especial y especializ voy a ponerle lista especial la primera oponente es casi que no mola papa creo que necesitas un castigo antes te pondré en la esquina de pensar no mola no 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 como no hay Le pondría un marco. Johnny Cage vence. Toma, he conseguido un objetivo de fácil. Ahora tribo. El segundo oponente. Avedek. Destaira. ¿Derrotaste al dios antiguo Xenoc? Ex dios antiguo, y si. Un medio de un mendioso. Round one, fight. Hora. Estaba de. No marco. We are trying to buy. Me. No. 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 el primer factor que para mí para él para mí para el cuadrado el tercero bien aquí está Johnny eh, ahora no he conseguido nada ahora ya es o ya es el tercer oponente oh 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 ah 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡That's a boom! Que es media Pa' el pa' mi, pa' el pa' Pa' el pa' mi, pa' mi Bien Eh... No he conseguido nada Tampoco ahora De objetivo Ahora Escort El cuarto pone ¡Liberaré mi Kunai! Y te la ha metido doblada Tus burlas han llegado a su fin Round 1 ¡Fight! Unnerving Bastante Los viejos tiempo ¡ exciting! Tampoco en balanced Estoy creando O siquiera cual es Pararé el Clásico Que cerca Para él, para él Para abajo, para arriba Bien Subida de clasificación Ahora Kunjin El quinto oponente A ver Voy a ver El triángulo ha hecho el círculo, ¿no? La X también Otra, este círculo también lo hice para o no salió ¡Claro! 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 ¡Va! ¡Claro! Me cago Bien Para Le voy a hacer El attack fatality Que es para abajo Para mi par El reto Bien Bien Me cago Y no me han dado nada De objetivo Ahora quitan La sexta oponente ¿Quieres probarme? Estoy bastante segura de que nadie quiere No 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 Este no lo puedo hacer Y este listo de especias yo puedo hacer El ultimo golpe de besa es el del circo Bien Bien Eh, como, lo brutal Ya he conseguido una Ahora sucede el séptimo oponente Pues me arrepiento de nuestra alianza Round 1, fight Oh Está muy bien Man Oh, vaya Eh, no Eh, nada Sub-Zero, wins Eh, point not He acabado con 6 Y he conseguido el primer objetivo de todo Bueno Después de Johnny K Toca El hombre Hmm Bueno Pues nada Si os ha gustado el vídeo Podrá darle me gusta y comentar Si queréis Y si queréis ver más vídeos de mi canal Suscribir Adiós